1.200 metros. Es una locura. Y a un centro delantero que se llama Algarañás. Respirar a la altura de la Ciudad de México es complejo. Respirar. Hacer ejercicio de alto rendimiento. Mi Ceci, jugando allá, esto es... No te entra una gota de aire, mercader. 4.150 metros. Y mira que soy de condición física poderosa viviendo en Toluca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Como se sabe, las eliminatorias sudamericanas están a la vuelta de la esquina. Y es que el combinado boliviano tendrá que enfrentar a la selección colombiana que viene de no perder ningún partido en estas eliminatorias sudamericanas. El equipo boliviano disputará este duelo a los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que su sede era en La Paz a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, pero cambió a los 4.100 metros sobre el nivel del mar en la Ciudad del Alto. Diversos programas deportivos analizan este encuentro por el peculiar estadio donde jugarán y la altura. Un programa mexicano ridiculizó a la selección boliviana mencionando que es inhumano que utilicen esta altitud y que acá no se puede ni respirar, ya que es la única ventaja que pueden sacar extra futbolística, ya que en el nivel futbolístico, a nivel del mar, no podrían dar la talla frente a la selección colombiana. Escuchemos y luego vamos al análisis. Atención porque la selección colombiana única e invicta en esta eliminatoria de Conmebol rumbo al Mundial del 2026 va a enfrentar a Bolivia a 300 millones de alturas sobre el nivel del mar. 4.200 metros. Es una locura. Y a un centro delantero que se llama Algarañás, de unas condiciones extraordinarias. Si respirar a la altura de la Ciudad de México es complejo, respirar, hacer ejercicio de alto rendimiento, mi Ceci, jugando allá, esto es... No te entra una gota de aire, Mercader. 4.150 metros. Y mira que soy de condición física poderosa viviendo en Toluca. Te voy a decir una cosa. Te aplauden los pulmones, ¿sí? Sí, sí, y otras cosas también. Es increíble. O sea... No, no, una locura. ¿Sabes una locura? Bueno, pero le preguntás a Angelito Di María y te va a decir, era lo mismo, para mí jugar allá o jugar en España. No le afectaba, pero de verdad. Y después lo veías en la cancha. Pero no es a todos. Pero no es a todos. No todos nacen con siete pulmones. Yo entiendo, pero no vayamos ahora a encontrar un motivo como muchos se lo quieren encontrar, que por la altura, que es injusto, que no se debe jugar. Bolivia aprovecha las condiciones que tiene jugando en el lugar donde más le conviene para hacer nada y dejar ventaja. Entonces, ya se sabe que las eliminatorias mundialistas en Bolivia se juegan en este lugar. Siempre. Y que están 4.150 metros. No podemos agarrar y empezar a quejarnos de que no, que es difícil. Bueno, Colombia está invicta. Colombia es la... Sí, pero el tío... Aunque creo yo mejor está jugando. Sí. Tiene que viajar allá y jugar y hacer ese partido. Está bien, te entiendo. No se puede ganar. Está bien, pero te voy a decir una cosa. Ganó Bolivia por la altura, ¿no? Ganó por lo que hicieron acá. Pero te voy a decir una cosa, Ruso. Te voy a decir una cosa. Ojo. Y me queda súper claro. No podían ganar en La Paz. Que son 3.600. Por eso vamos más arriba. Aumentaron 600 más. Es una locura. Pará, pará. Ahí te va. Pero sí jugar a 4.150 metros. Insisto, ¿eh? O sea, yo nada más pongo el contexto porque sí es... Los que han estado en una ciudad de altura y te echas un trote, un pique de 50 metros, vomitas lo que se nace hace cuatro años. Subí, subí en las escaleras, subí en La Paz. Y gusto por lo que imaginamos. Luego de escuchar todo esto, recordamos que la selección boliviana se enfrentará este 10 de octubre a las 3 de la tarde, hora peruana, ante la selección colombiana en la ciudad del Alto, más precisamente en el estadio de Villingenio, a los 4.100 metros sobre el nivel del mar. El combinado boliviano, mejor dicho, la Federación Boliviana de Fútbol, antes de que el combinado boliviano juegue en este estadio, analizó la posibilidad de jugar a mayor altitud, ya que el equipo que juega ahí, el Always Ready, hizo una buena campaña en la Copa Sudamericana y en la Pre-Libertadores, ganando todos sus partidos a esa altitud. Es por ello que el presidente de la Federación Boliviana del Fútbol se avivó y gestionó todo para que la selección boliviana pueda jugar en este estadio, que es el estadio más alto que existe en Bolivia, o uno de los más altos. Y hasta el momento les ha ido del todo bien, ya que el primer partido que han disputado en esta cancha B, ante el conjunto venezolano, a la que le ganaron por un marcador de 4 a 0, luego derrotaron a Chile en condición de visitante y ahora van por su tercera victoria al hilo, y precisamente quieren conseguirlo ante el seleccionado colombiano, que dicho sea de paso, viene de una racha invicta, ya que no pierde hace más de 30 partidos. Por lo que estas condiciones donde se jugará este partido, será muy clave para lo que pueda conseguir Colombia, si sigue manteniendo su racha positiva, o de lo contrario, cae ante este combinado boliviano, que usa la altura del alto como una de sus armas más principales. Pero luego de escuchar todo lo que dijeron los periodistas mexicanos, como estaban anonadados por tremenda actitud en la que se jugará ese partido, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios, deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.